109 15, 16 años Se viene ¡Ay, ay, ay! ¡Qué caída! Se nos queda En la primera posición En el Santander ¡Vamos, Ebas! ¡Vamos! El que viene para la primera posición Para la segunda Para el segundo Para el segundo Corredor Juan Paul El de Clujo de la Barca Se viene para la primera posición Entrando El corredor En la tercera posición En el número 12 Armando Coventa del Atlántico Eso, hasta el final ¡Gracias!